bienvenidos comenzaremos a analizar el caso nominativo en alemán como dijimos en la anterior clase el caso nominativo es básicamente el sujeto de la oración o de quien se habla en la oración por ejemplo aquí los chicos necesitan zapatos nuevos aquí el sujeto es y por consiguiente estas palabras están en el caso nominativo en el sujeto de la oración podemos encontrar artículos sustantivos pronombres adjetivos veremos entonces a continuación qué suceden a todo este tipo de palabras cuando están en el nominativo de ahora en adelante cuando muestro una oración voy a poner en amarillo el sujeto o el caso nominativo en la oración los sustantivos para el nominativo son los que uno encuentra en el diccionario por ejemplo al buscar mesa o casa y van a encontrar tisch y haus estas son las formas de los sustantivos que se usan en el nominativo si buscan estas palabras en alemán aparte de ver su género aquí tisch es masculino y haus neutro la última palabra es su plural aquí pueden ver que para el plural de tisch se le agrega una e final tisch se le agrega una e final tisch y haus cambia a heuza los artículos definidos que en español son la los las cuando están en el nominativo son los mismos que hemos aprendido en lecciones anteriores de a di das di lo mismo pasa con los artículos indefinidos que son un una en español cuando están en el nominativo son los mismos que aprendimos en una lección anterior ahora veamos algunos ejemplos de oraciones para saber identificar el nominativo o sujeto en una oración aquí en esta oración es fácil saber cuál es el nominativo el vecino tiene un perro miren ahora este otro caso este es el plan aquí el plan es el sujeto perfecto das es una palabra que puede significar a este estos ese esos etc cuando está actuando independientemente esta es una broma das ist ein witz miren este otro el premio es un viaje aquí tanto el premio como un viaje están en caso nominativo pues son ideas equivalentes noten que viaje es femenino hay algunos casos más que sería mejor si los vemos más adelante por ahora es suficiente ahora veamos cuáles son los pronombres posesivos para el caso nominativo del tipo que acompañan a un sustantivo como mi casa nuestra familia estos pronombres cambian de acuerdo al género del sustantivo que acompañan para el masculino o neutro es mein, dein, sein, ihr, unser, euer para el femenino y plural es solo cuestión de agregarle una e final mein, dein, sein, ihr, unsere, euer veamos algunos ejemplos me duele mi brazo o literalmente mi brazo me duele arm, brazo es masculino en alemán cuál es el posesivo que debe ir aquí mein arm tut we ven que mi brazo está en el nominativo o es el sujeto de la oración esta es su amiga de él das ist seine freundin tu hermano se llama Karl hermano, bruder, es masculino dein bruder heißt Karl a continuación veamos los pronombres demostrativos del tipo que acompañan a un sustantivo como en este hombre, esa casa una forma simple de expresar este, esta, etc. es usando los mismos artículos definidos en alemán que se usan para el nominativo dea, dia, 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 diacare si no se ha añadido adres, no se ha añadido nada y al neutro se ha añadido una S. Esto nos va a ayudar a conocer las terminaciones de las siguientes palabras. Este pronombre puede significar este o ese. Pueden usarlo indistintamente. Cuando está en el nominativo tiene estas terminaciones para cada género. ¿Se acuerdan de las terminaciones que observamos hace poco? Masculino, dies. Femenino, dies. Neutro, dies. Este pronombre, dies, también puede ser abreviado a dies solamente. Plural, dies. Algunos ejemplos. Quel, tipo. Liergen, profesora. Ja, año. De aquel, die Liergen, das Ja. En el plural. Die kele, die Liergenen, die Ja. Con la otra forma. Dies aquel, dies a Liergen, dieses Ja. En el plural. Dies aquel, dies a Liergenen, dies a Ja. Algunos ejemplos con oraciones. Usemos solo la segunda forma que puede significar este, esta o ese, esa. Esa idea es tonta. Ide es femenino. Diese idee ist blöd. Estos muchachos no juegan fútbol. Este sofá no es muy cómodo. Sofa es neutro. Dieses sofá ist nicht sehr bigwim. El adjetivo cómodo se pronuncia bigwim. La U suena como una V chica. Bigwim. Esa alfombra está un poco vieja. Teppich es masculino. Dieser teppich ist etwas alt. Todavía nos falta ver cómo funcionan los adjetivos cuando están en el nominativo. Lo que será una lección aparte en el próximo video. Hay muchas más palabras que necesitamos saber cómo funcionan en el nominativo. Pero considero que por ahora la información es suficiente para comenzar. Repasen una y otra vez esta lección. Es la única manera de que se nos pueda quedar grabada en la mente. Una vez más les agradezco por haberse tomado la molestia de ver este video.